Las calles de Panamá fueron el epicentro en el que cientos de cristianos, evangélicos y católicos marcharon en defensa de la familia natural como núcleo básico de la sociedad y en rechazo al llamado matrimonio igualitario y la identidad de género. Los manifestantes convocados por la Alianza Evangélica de Panamá, la Iglesia Católica y grupos Provida partieron en una caminata pacífica desde la Iglesia El Carmen, en pleno centro bancario panameño hasta la Plaza 5 de Mayo, en los límites del casco antiguo de la capital, donde realizaron una reunión. Los manifestantes lanzaron un mensaje contundente a todas las autoridades del país, a los diputados y magistrados del Supremo, para que defiendan la familia natural y que no apadrinen el matrimonio igualitario, el aborto ni la ideología de género. En la Plaza 5 de Mayo, contigo al Parlamento panameño, se aclaró que la convocatoria de la marcha no fue religiosa ni política, sino en defensa de la familia panameña, pero en algunos momentos y de manera simbólica, sancionaron con tarjeta roja a los que apoyan a los actos de corrupción. Esta es la tercera marcha por los mismos motivos desde 2016 y pese a que no tuvo la convocatoria masiva de las anteriores, fuentes oficiales aseguraron una asistencia de 3.000 personas.